Los grandes sonidos, los grandes artistas, los grandes recuerdos se hacen música. En cooperativa ya escuchas Acordes Mayores, un programa realizado con aportes del Fondo de Fomento de la Música Nacional 2013. Conduce Miguel Dabañino. Ella empezó esta temporada de 2013 con un libro testimonial. Isabel Parra reeditó su registro personal del exilio en el volumen Ni Toda la Tierra Entera, un gesto significativo en un año marcado por la conmemoración de los 40 años del golpe militar de 1973. Memoria y actualidad, esas son las dos coordenadas que marcan la vigencia de nuestra invitada de hoy. Cantante, compositora, viajera involuntaria, hija de Violeta Parra, dueña de una de las voces más conmovedoras de la canción chilena y figura principal en la música popular de nuestro país. Empezó temprano, cuando siendo una niña conoció los primeros escenarios bajo el alero de su madre. Emprendió el vuelo solista a comienzos de los años 60, época en la que instaló con su hermano Ángel la recordada Peña de los Parra, centro neurálgico del quehacer musical de los 60 y 70 en Santiago. No dejó de cantar pese al destierro al que fue confinada durante la dictadura entre 1973 y 1987. Se reencontró con su país y reanudó acá un trabajo que llega hasta discos del nuevo siglo, como Colores, Poemas y Continuación, junto a su presencia en diversos escenarios de Chile y el extranjero. El camino ha quedado jalonado con canciones como Cantando por amor, Ni toda la tierra entera, Corazón canta y no llores, Lámpara melodiosa o Las huecas al sol, con las que ganó el Festival de Viña dos veces, en 2005 y en 2009. Y esta noche la tenemos en cooperativa, junto a Miguel Dabañino, para hablar de memoria y de actualidad con Isabel Parra, nuestra invitada de hoy en Acordes Mayores. Cuando organizamos este programa con David Ponce, en esta entrevista con Isabel Parra, querida Isabel, no pude dejar de recordar otra entrevista que realicé en tu casa, en París. Y al final de esa entrevista me dejó prácticamente sin habla porque yo te pregunté si acaso tú querías decir algo más y tú dijiste, espero que la próxima entrevista que hagamos yo me pueda despedir de ti y me vaya para la casa. Eso hablaba del periodo de tu exilio en París. Y obviamente no te referías a la casa donde vivías en París, sino para tu casa acá en Chile. Ahora va a poder ser así. ¿Cómo estás, Isabel? Un rato. Pasó, pasó. Bueno, pero tú estás en Chile hace rato. Sí, claro, claro. Fíjate, bueno, tú te acuerdas de aquello, de esa frase, y eso resume un poco todos esos años de vivir en otra parte, de tener un lugar en otra parte, y en el fondo sentir siempre ganas de volver a la casa, que como tú dices, es esta que está aquí al fin del mundo. Claro. Esa es la casa. Esa es la casa. Y ahora estás acá en Chile, hace muchos años ya, te tenemos cerca, podemos escucharte más seguido, podemos encontrarnos de nuevo con esta reedición de este libro, que es justamente el que ha motivado este comienzo de programa, ni toda la tierra entera donde tú vuelves a hacer referencia a lo que fueron esos años de exilio. Y este es un libro que recoge, no sé si solo o fundamentalmente tus experiencias del exilio. Porque este es una reedición. Sí, es una reedición y en realidad no es una biografía novelada, sino que a mí se me ocurrió juntar esos materiales que yo iba guardando. Cuando te digo materiales me refiero a recuerdos escritos en papelitos, a cartas de mis amigos, cartas que yo enviaba a Chile, cartas que recibía, pequeños poemas de chilenos que salían o de latinoamericanos. Entonces se me fue juntando un montón de papeles. Yo soy guardadora de papeles, papelitos, cositas, recuerdo. Y es fundamentalmente el periodo, diría yo, del exilio europeo, del exilio francés, que fueron los años donde yo permanecí más tiempo en París. ¿Cuántos años estuviste en París? Estuve 14 años y pude recorrer Francia entero, de arriba a abajo, varias veces creo yo, trabajando, trabajando con mi hermano, trabajando sola o con otras personas, haciendo recitales, conciertos, presentaciones, actuaciones, con el tema del exilio de manera constante y con esta comunicación que yo lograba tener con chilenos que me querían y que me escribían y que me esperaban también. Entonces había una relación con Chile privada, pero muy potente, muy fuerte, que a mí me alimentaba mucho y me hacía pensar en Chile con un sentimiento de mucha cercanía, muy amorosamente. Entonces quise convertir estos recuerdos en este libro porque tengo la intención y tengo la idea y el deseo de que una historia como el exilio que vivimos tantos chilenos no sea dejada de lado y no pase al olvido. Esa es la única intención. Y sobre todo salirme de mi personaje de Isabel Parra porque yo me convertí, sin proponérmelo, en una especie de narradora de los acontecimientos del exilio porque por mi trabajo yo empecé a cantar estas narraciones, a ponerlas a disposición de los otros y eso me ayudó mucho a vivir a mí y yo sé también que le ayudó a otra gente. Y ese es el sentido que tiene. Bueno, es que además está esto de transformarte en la narradora nos puso en un contacto ya no solo, podríamos llamar estadístico o noticioso, sino que nos permitió adentrarnos, gracias, por ejemplo, a una canción a la que yo voy a hacer referencia, en lo que era verdaderamente, para hacer sentir a los chilenos que estaban acá, sobre todo aquellos que miraban esto como un poco desde afuera, lo que significaba el exilio. Y tal vez una canción que nos habló de eso fue Ronda para un niño chileno que, si mal no recuerdo, tuvo que ver con esa entrevista que se hizo el año 78 en París. Yo creo que por esa fecha fue que se grabó ese tema. Sí, por ahí mismo, sí. Esa canción dedicada a Matías, que es un adulto, naturalmente, que vive en Chile, el hijo de Rodolfo Parada, hermano de la Elisita. Esa canción está narrando en un momento actividades de los niños, no es una ficción. Los niños tienen todos sus nombres que eran reales, y lo que hacían, cómo se entretenían eso, fue durante unas vacaciones, que logramos juntarnos todos, invitamos a la John Hara, con la Manuela, con la Amanda, y de ahí surgió esa canción. Y lo interesante y lo conmovedor es que, cuando yo voy ahora a Suecia, por ejemplo, o a otra parte, siempre hay una niñita chica que canta la canción, o que la canta en el colegio, o que me la viene a cantar a mí, al hotel, cosas así. Es decir, que ya las canciones le sirven a otras personas, le sirven a otros niños. Y te repito, ese es el sentido que tiene hacer este tipo de trabajo. Ahora, esa canción refleja de, tú decías, se juntaron para unas vacaciones. Pero, ¿ustedes vivían en Colombia también? Nosotros vivíamos en Colombia, claro. Y ese era un centro que aglutinaba a muchos artistas chilenos ahí. Bueno, yo llegué de allegada ahí, a esa torre. Llegué de allegada después de vivir en Alemania, donde me trataban como una reina, cosa que a mí pensaba yo que no me correspondía. Entonces, yo me fui de Alemania, de la RDA, un país que ya no existe, y me fui de allegada a esa torre, a la casa del Willy O'Doy y de la Rayén. Ellos me recibieron en primera instancia, digamos. Muy luego tuve mi propia casa. Pero siempre haciendo parte de esa comunidad con las mujeres del Quilapayún, que eran muy solidarias y que cuando yo tenía que cantar se quedaban con la Milena y nos sosteníamos unas a otras. Entonces, es un periodo importante porque estar sola en el exilio, en un barrio apartado y sin amigos, yo creo que hubiera sido peor todavía. Entonces, esa fue una comunidad muy amorosa, Miguel. Sí, es la sensación que uno tenía cuando llegaba allí. Seguramente en esa oportunidad, me acuerdo que llegué y estaban algunos Quilas jugando a la pelota con unos chicos ahí. Sí, los niños hicieron vida de niños y yo creo que fueron bien felices dentro de lo que se puede ser porque los padres nos preocupamos todos de que nuestros hijos, digamos, vivieran una normalidad, una cierta normalidad. Y yo creo que se logró por los testimonios que ellos ponen ya grandes en este mismo libro de cómo fue ese tiempo. No dejó de ser hermoso igual, ¿no? Bueno, yo creo que para los niños fue muy enriquecedor, incluso para nosotros también, los padres, los más viejos, porque vivir en un país extranjero y tener una vida normal, entre comillas, y poder desarrollarse y poder trabajar y poder estar, a pesar de la distancia, en contacto con el país, que es tu país, que era este, que es este, y seguir con el país al hombro porque nosotros andábamos con Chile para todas partes, ¿te fijas? Y por ende los niños también, los niños sabían perfectamente por qué sus papás estaban ahí y qué es lo que estaban haciendo y también sabían que este era un exilio que no tenía fecha de término. Pero los niños iban a la escuela, se reían, jugaban, hacían maldades, se portaban mal, se portaban bien, eran amorosos como todos los niños del mundo. Este reencuentro, porque tú habías estado en París, ¿cómo fue, de qué manera te encontraste de nuevo con este país donde tu madre, Violeta, vivió también parte importante de su vida y tú con ella en alguna ocasión, ¿no? Claro, para mí fue volver a un lugar que yo conocía, que también eso tuvo su significación, y volver a los lugares de mi madre, a los barrios, estar en el Museo del Louvre, pasar ahí a cada rato, ¿te fijas? Era, y es todavía muy gratificante, porque tú sabes, Miguel, que París es una ciudad maravillosa y que el hecho de que uno esté exiliada no le quita la belleza a París. Y además que mi madre fue feliz en París, hizo cosas lindas, y yo he vuelto a París y llevamos de nuevo la exposición cuando hubo un gobierno de la concertación, entonces tenemos una relación permanente con Francia, con París, y de hecho mi hermano se quedó viviendo en París. ¿Él vive allá? Sí. Y este libro nos muestra algunos retratos que no estaban antes, ¿por qué nos habla de ese retrato inédito de Violeta? Bueno, nosotros en el trabajo que hacemos de la Fundación, que es un trabajo bien, no sé cómo decirlo, pero casi inédito y clandestino, porque la Fundación nuestra se hizo para proteger la obra de la Violeta, pero no para comerciarla, entonces no es una empresa que tiene una tienda que queda en tal parte, sino que son todos los movimientos que hace esta Fundación son casi subterráneos. Así y todo, la gente nos regala cosas, por ejemplo, materiales que tienen de la Violeta, que una vez la Violeta pasó por su casa y les dejó una poesía, o que se tomaron unas fotos, y siempre estamos recibiendo estos gestos amorosos de las personas con relación a la Violeta. Y hace muy poco tiempo me llamó Luis González, que es un pariente por el lado de mi padre, que tenía esta foto de la Violeta con mi papá en la Quinta Normal, que era su lugar de esparcimiento. Ellos vivían por Matucana, nosotros también. Entonces, la Quinta Normal era un parque para los enamorados, para pololear, para que los niños jueguen. Y en esa foto maravillosa están sentados en las raíces de un gran árbol gigantesco. Y ahí está mi mamá con mi papá. Están casi abrazados. Y yo estoy en la guata de mi mamá, que es lo que a mí más me emociona y me encanta, porque por la fecha, ¿ves tú? Entonces, claro, esas pequeñas joyitas a nosotros nos llegan y la gente tiene el amor de guardar esta foto. Imagínate, miles de años que se tomaron esas fotografías. Entonces, yo quise ponerlos ahí, porque en realidad todo esto tiene que ver con mi papá y mi mamá. Si no, nosotros no estaríamos aquí bailando estas cuecas, pues, Miguel. Que empezaste a bailar con la Violeta. Mira, cuéntanos cómo fue. A ver, ¿cómo te metes en este mundo tú? Que no te quedaba otra, parece, porque los genes... No, no, no. Bueno, por los genes están... Por supuesto que por los genes, pero no me quedaba otra porque había que parar la olla, como se dice acá. Había que colaborar con la mamá, que era papá y mamá. Ya en ese momento mi papá había pasado a pérdida. Estaba no sé dónde, por el norte. Ese fue el primer run-run que se le fue para el norte a mi mamá. Entonces, nosotros teníamos que trabajar con ella, acompañarla y colaborar. Y vivíamos en La Reina. Y ahí la Viola empezó a ser la Violeta Parra, que salía a recopilar, que empezó a abordar, que empezó a ser la verdadera Violeta Parra que conocemos. Entonces nosotros... ¿Qué ya tenías tú? Yo era una cabra re joven. ¿Para qué te digo? Joven, joven. Tenía, no sé, 13 años, 14 años ya. Y ahí empezamos a conocer nosotros con mi hermano y con mi hermana chica, la Carmen Luisa, la música chilena, la música que ella iba a recopilar, las cuecas del sur. Y vivimos este mundo totalmente distinto del vecindario, que casi era inexistente. Y la vida extraña que teníamos nosotros, porque nosotros éramos bichos súper raros, pues Miguel. Imagínate la Violeta Parra cantora, que de repente se mandaba a cambiar a recopilar, y no sabíamos nosotros cuándo iba a volver. Pero ella nos dio un refugio, nos dio esa casa que existe todavía, que es donde vive la tita. Y de ahí ella se movilizaba a todas partes del mundo, y a veces con nosotros y a veces no. Y había que estar con ella. O sea, no había alternativa, y se había que ir a grabar a la Odeón, que era en ese tiempo el monstruo en el cual grababa la Violeta Parra. Nosotros íbamos con ella y teníamos que cantar y teníamos que bailar cueca, y de repente iba el tío Roberto y la tía Hilda, y todos estos parras que eran todos artistas populares, y nosotros pasamos a ser parte de la troupe. Así de sencillo, sin grandes acuerdos y sin grandes conversaciones. Ahí era decir, hay que cantar, vamos y cantamos, hay que aprender esta canción, la aprendemos y la hacemos. Ahora, por suerte, que a nosotros no nos costaba nada aprender, todo, ¿te fijas? Había que cantar y ya, cantamos esto, sí, cantamos esto, y mañana grabamos. Y grabamos así a la primera toma, y chao, y pa' la casa. Y esto era permanente. Y cuando salimos en gira, siguió siendo así, y siempre fue así. Ahora, esto de... La Violeta, aparte de todas las otras cosas que hizo, no solo compuso música, también hizo versos que tenían música, o que por lo menos tú desentrañaste, y es como que decía Miquel Ángel, adentro de este mármol está escondida la figura. Fue un poco eso, que tú hiciste música para versos de la Violeta, que Violeta no alcanzó a ponerle música. Claro. Hay canciones como Lo que más quiero, por ejemplo. Claro, Lo que más quiero, Qué palabra te dijera, Solitario, solo, Siqueiro, prisionero. Hay varios textos que yo no conocía, que quedaron entre los papeles que había en la carpa de la reina, y que yo los tomé y me los llevé a mi casa. Me llevé a un baúl de puros papeles, arrugados, medio sucios, medio enterrados, y ahí empecé a descubrir esos textos que yo no vi a mi mamá hacerlos, digamos, y que estaban ahí al centro de la injusticia. Y fue como un mensaje que me mandó ella, diciéndome, bueno, ahora te toca a ti hacerle música. Yo nunca había hecho música para textos de ella ni de ningún otro ser humano. Entonces fue raro, fue raro y fue precioso. Habla nubes. Y claro, yo tenía esos papeles, el hombre que yo más quiero en la sangre tiene hiel, y había una cosa que me llamaba la atención y que me llama la atención, es como ella tenía la gracia o cómo no se le hacía difícil a ella poner en un papel lo que le estaba ocurriendo, digamos, a un nivel personal, a un nivel amoroso. Entonces yo me asombraba de eso, que la Violeta fuera capaz de decirle a cualquiera que está sufriendo por amor o que esta persona que ella quiere no le corresponde. Entonces para mí era tan admirable que la Violeta, además de todo lo que sabíamos que ella era, tuviera esta alma pública, este corazón puesto afuera para todo. Entonces a mí eso me conmovió y dije yo, bueno, yo tengo que cantar estos textos que no son míos, pero también los tomo como un regalo de mi madre y además como una forma de poner afuera ese dolor, ese dolor de la Violeta que a mí, yo me permití cantarlo, ¿te fijas? Me permití cantarlo, no era mi dolor, pero era el dolor de millones de personas que se enamoran y que no las quieren, eso nos pasa a todos a cada rato. Entonces, y después otros textos más políticos, una variedad de textos, entonces para mí fue un impulso maravilloso, Miguel. Bueno, Isabel, hay un tema que se llama zarzamora y madre selva, que estás con Violeta. Sí. Cuéntanos de esa canción. Bueno, eso era parte del aprendizaje cotidiano cuando mi madre empieza a descubrir las tonadas chilenas, campesinas, y después que ella hace un gran trabajo de recopilación, empieza a componer estas tonadas que eran muy distintas de todo lo que se escuchaba en la radio en esa época, pues, Miguel, porque tú sabes perfectamente que los temas eran otros y los paisajes eran otros y los valores eran otros y la patria era otra. Así es. Entonces, eran muy semejantes a lo que ella recopilaba y eran preciosas. Entonces me pedía, tú, ¿quieres cantar esta tonada? Bueno, ya. Esa era mi respuesta. Bueno, ya. Y yo me aprendí esa canción, yo la encontré a Belinda, y llegábamos a la grabación y eso era muy entretenido, Miguel, porque ella llegaba con su guitarra y en los estudios de la Odeona había unos señores que estaban contratados para acompañar a cualquier persona que fuera a cantar música chilena, entre comillas. Eran todos amigos de mi mamá porque antes ella había grabado con mi tía Hilda. Entonces se conocían. Habían grabado hermanas parras. Entonces ahora llegaba esta cabra chica cantando esta tonada y la viola les decía a ellos cómo me tenían que acompañar en la guitarra y lo que no tenían que hacer en la guitarra. Entonces los tipos se enojaban, se ponían furibundos porque ellos eran grandes guitarristas y cómo esta señora viene a decirle lo que tienen que tocar. Entonces había una especie de discusiones ahí que a veces terminaban con que el guitarrista primero, digamos, abandonaba el estudio o hacía como que lo abandonaba y metía la guitarra en el estuche como que me voy porque a mí no me gusta esta cuestión. Después volvía. Entonces cuando ya se ponían todos bien yo tenía que cantar como si aquí no hubiera pasado nada. Y estaban a punto de agarrarse a combos todos ahí porque la viola decía eso no se toca. Imagínate tú a un hombre chileno decirle tú no hagas eso es un peligro, un peligro que pueden pegar el manso combo. Así que después que se apaciguaban los ánimos empezábamos a cantar y los tipos terminaban súper bien y les gustaba lo que la viola les decía y sacaban todos sus virtuosismos todas esas cuestiones que no sirven para nada en realidad y la canción quedaba ahí y eso es un poco la historia de Sarzamora desde el mismo suelo al techo la enredadera creció lo mismo que tu cariño que en mi pecho floreció la primavera me trajo la fragancia y el amor más luego vino el invierno las dos cosas se llevó el indio se fue sin un adiós mis lágrimas regaron la flor de amor porque me traicionaste mal corazón lo que creí casamiento velorio se me volvió tú estabas ahí esta niña de 13 años apegada a la violeta pero de repente esta niña crece y descubre bueno no crece tanto como tú me puedes ver crece un poquito y descubre que que su camino es ese también y hay un momento en la historia en tu historia que es cuando tú vas a Europa junto a la violeta y a ángel pero ahí como que te das cuenta de que también ese es tu camino ¿no? claro ahí nosotros con mi hermano descubríamos que en realidad lo que nosotros mejor hacíamos en este mundo era cantar y cantar juntos a pesar que cantábamos separadamente también y teníamos que trabajar entonces esa necesidad nos llevó a presentarnos en un boliche en París un dúo que improvisamos en el hotel el día antes y fuimos a pedir trabajo y el dueño que era un español le dijo nos dijo a nosotros bueno vengan a probarse y si me gusta y si les va bien se quedan acá entonces nosotros teníamos un bombo que habíamos comprado en Buenos Aires y el ángel tocaba muy bien la guitarra y empezamos a cantar y hacernos un pequeño repertorio latinoamericano y eso fue lo que hicimos en esa audición porque eso es lo que son las audiciones ya cuenta y quedamos quedamos contratados y nos quedamos ahí y eso fue como entrar a la universidad latinoamericana de la música porque en esos años en París estaban un montón de artistas que fueron célebres con el tiempo que deambulaban ahí en en el barrio latino en París entonces ahí yo conocí el 4 ahí aprendí a tocar ese 4 aprendí la música la música venezolana los mejores kianistas estaban en ese momento en Francia los mejores charanguistas y había estos grupos de franceses con latinoamericanos que eran grandes ejecutantes de la música de América Latina entonces ese aprendizaje yo creo que fue fundamental para el desarrollo futuro de nosotros porque aprendimos todo lo que no habíamos aprendido viviendo en Santiago de Chile porque de aquí no habíamos salido ni a la esquina entonces de repente trasplantados allá en París nada menos nada menos y en pleno barrio latino y jóvenes y llenos de ganas y de energía entonces fueron años muy fue muy muy ventajoso para nosotros en el mejor sentido de la palabra fue fue una escuela maravillosa que eso nos permitió después volver y hacer todo lo que lo que vino a continuación pero fue una escuela parisina tú mencionaste un instrumento y no sé por qué a mí siempre tu voz me suena acompañada por el 4 este es un instrumento venezolano que tú lo como muchas cosas que hicieron ustedes tu madre y ustedes también de traernos a Chile a América Latina a través de su música claro nosotros después que yo conozco este 4 en la Candelaria y empiezo a a tocarlo me di cuenta que era el instrumento que habían creado no sé quién para mí porque era un instrumento pequeñito que tenía una gran sonoridad y yo me pasaba horas del día tocando los ritmos venezolanos entonces el 4 empezó a ser como como mío propio te fijas y empecé podía tocar los ritmos venezolanos podía tocar cuecas en el 4 podía tocar tonada podía tocar cualquier cosa lo que quisiera y efectivamente ese 4 se metió en el alma chilena yo cuando volví a Chile y todavía por ahí me subo en una micro y aparecen niñas tocando el 4 y cantando canciones nuestras te fijas entonces no cabe duda de que nosotros aportamos esos instrumentos a la música chilena mi hermano el charango la quena y otras cosas tú mencionaste un local recién el nombre de un local donde ustedes nuestra universidad la candelaria la candelaria la candelaria la candelaria era un boliche chiquitito chiquitito muy pequeño como son los boliches en París o como eran en esa en esa época donde había música latinoamericana y música española por que que proporcionaba el dueño de la candelaria que era español y que era cantante era un cantante de ópera frustrado que terminó poniendo un boliche y que tenía un repertorio grande de artistas que estaban ahí nosotros ahí cantábamos con los calchaquis también que no eran tan conocidos como fueron después y lo otro fantástico que tenía la candelaria era que se hacían paellas maravillosas entonces había que convivir con las paellas con los ricos olores y y era muy concurrida esa candelaria y al lado de la candelaria estaba el otro lugar donde había cantado la violeta en años anteriores que era la escal entonces yo me acuerdo que yo deambulaba de un boliche al otro hacía doblete eso que se hace media hora aquí media hora allá y terminaba mi trabajo como a las 4 de la mañana entonces ese aprendizaje yo creo que fue fue estupendo para nosotros fue decisivo ¿existirá la candelaria? la candelaria el edificio existe por supuesto y yo siempre tengo amigas que viven por ahí y existe pero no hay candelaria es un hotel un hotel pero el edificio como tal existe en la en la rue Monsieur le Prince bueno ya saben los chilenos que a navidad hacen la vuelta para que conozcan la universidad donde la Isabel yo me recibí con honores en esos lugares con honores te lo juro tú regresas después y arman la inolvidable Peña de los Parra en Carmen 340 claro ¿cómo se generó esa historia? ese era un lugar maravilloso sí maravilloso sí recién hablaba con David y le contaba que habíamos estado por ahí el otro día con Roberto Trenca mi amigo napolitano que trabaja conmigo ahora y fue bien doloroso pasar por ahí y ver que ahora no hay vestigios no hay nada no hay no hay bien chileno es eso ¿no? que la historia se olvida se acaba viene la la máquina esta que que bota todo la ¿pero está la casa? la casa está pero corrida para adentro o sea le faltan las dos piezas del frente porque pasó el plan regulador pero bueno la Peña esa casa fue fue una casa que le dejaron a mi hermano en un momento un amigo nuestro que se se iba a París y esa casa era una casa que estaba destinada a los bohemios de Chile que tenían talleres entre comillas eran bohemios todos las 24 horas del día era una casa que estaba insalubre que no tenía puerta que no tenía chapa entonces nosotros el ángel se fue vivíamos en la reina y el ángel me dice un día me voy a vivir a Carmen me dejaron una casa y me voy al centro porque esta casa de la reina queda muy lejos ahora muy lejos de no sé qué porque imagínate nosotros veníamos de París entonces él se puso a vivir en Carmen y después yo me fui a Carmen también y entre que teníamos que arreglar esa casa echar a estos amigos que se fueran a otra parte con su con su bohemia para nosotros ordenar el naipe e inventar este lugar que tenía que ver con con la cantidad de amigos que tenía mi hermano de amigos y de amigas que lo venían a ver y que tocaban la guitarra y que cantaban y un día conversando como siempre fueron las cosas entre nosotros de una manera muy sencilla le digo yo podíamos usar este público que viene aquí y armar un boliche para ganarnos la vida porque no teníamos trabajo Miguel nosotros llegamos a Santiago en que lo que nosotros hacíamos no cabía en ninguna parte porque imagínate dos hermanos escuálidos ella que toca el bombo el que toca la guitarra cantando canciones que no se cantaban en las buades como era como era la costumbre en Chile entonces nosotros éramos unos pájaros raros estamos hablando del año 1963 64 entonces fuimos algunas veces sacamos sacamos fuerza y fuimos a pedir trabajo nos dijeron que no y de repente estamos armando este lugar para hacer la peña de los parras con la Martita con Rolando Alarcón después con Víctor Jara con unas personas que nos prestaron unos dinerillos para mandar hacer los pisos vino el tío Roberto ayudarnos vino el tío Juan y de la noche a la mañana sin recursos económicos sin capital salvo el nuestro que era cantar inauguramos esa peña que fue un éxito total y absoluto vos Miguel porque nosotros cantamos cuestiones que no cantaba nadie teníamos un lugar que era parece que era muy acogedor a pesar que era la incomodidad misma porque los pisos eran medios cojos porque estaba todo el mundo apretado porque prendíamos braceros o sea se contaminaba el aire se prendían braceros ahí frente a los cantores en fin o sea todo era adverso y sin embargo tú sabes el éxito enorme que tuvo esa peña y la gente maravillosa que cantó en ella todos los grandes artistas de aquella época entonces es una experiencia fantástica y el público chileno y el público extranjero respondió de una manera fenomenal y fue un gran acierto yo creo haber hecho ese lugar y haber compartido con tanta gente sin duda que la peña de los parras en Carmen 340 es una calle y un número inolvidable aunque hoy día no esté esas primeras piezas recuerdo siempre había estaban las cosas de Violeta ahí era como una exposición bueno había cuando ella volvió en este último viaje ella se instaló ahí el 65 se instaló en Carmen y claro ahí se puso a hacer sus pinturas sus óleos sus máscaras vivía en esa primera pieza nosotros ya habíamos tomado otro rumbo con nuestras vidas nos habíamos ido a vivir a nuestras casas el ángel con su señora y yo con el marido mío y la viola se instaló en Carmen 340 y cantó ahí y cantó con Gilbert muchas veces y vendía sus discos y lo pasaba súper bien hasta que un día decidió irse a la reina y ahí se desbarató todo bueno es tenemos que volver siempre a violeta si es lo mejor que se puede hacer es lo mejor que se puede hacer tú grabaste una o dos no sé de las canciones de un trabajo maravilloso que hizo Luis Alvis que era el canto para una semilla que estaba basado en las décimas ¿cómo recuerdas tú ese trabajo? ¿cómo participaste aparte de la grabación misma? bueno nosotros éramos muy cercanos a Luis Alvis el Intigemani digamos original Luis Alvis era un músico académico que no tuvo conflictos con la música popular y un día nos pidió a nosotros si nosotros le autorizábamos a usar las décimas de la violeta para hacer una obra y por supuesto que le dijimos que sí y de ahí surgió el canto para una semilla que lo voy a decir ahora porque siempre me quedo callada porque me da vergüenza pero ahora no me da voy a decir que Luis Alvis me dedicó a mí esa obra para que yo la cantara y eso fue un regalo maravilloso y al Intigemani al Intigemani original entonces nosotros montamos esa obra en mi casa en Uñoa en la calle Julio Seger y la cantamos muy poco tú sabes la estrenamos en el Grand Palace después la cantamos en la UNTA después fuimos a Alemania a cantar el año del golpe entonces esa obra no es muy conocida es una obra maravillosa y Luis Alvis es una cosa linda que contó la historia de la violeta en esta en esta especie de cantata que empieza con el nacimiento y termina de una manera muy optimista pensando que la vida siempre va a ser mejor para todos nosotros para América Latina y nosotros tenemos la intención yo tengo la intención ahora de volver a cantar el canto para una semilla hemos hecho algunos intentos que no han fructificado pero ahora estamos en conversaciones con los intis de Valparaíso con el Jorge Culón y su hermano que son fundadores para empezar de nuevo a cantar el canto para una semilla hay una versión italiana no recuerdo en este momento el nombre de la que relata Edmond Daldini que es la mejor versión que maravilla eso es lo máximo Miguel es tanto así yo estoy tan de acuerdo contigo que nosotros tenemos el proyecto de editar ese disco en italiano con esta mujer que era compañera de trabajo de Vittorio Gassman y que era la propietaria de una carpa donde nosotros en Italia cantamos el canto para una semilla yo te juro yo la escucho a ella y me emociono porque además pudimos estar con ella compartir con ella y ese relato que ella hace es sublime sublime exactamente realmente eso se grabó cuando ustedes estaban en el exilio se grabó en Milán y se hizo la segunda versión de la grabación de estudio y se hizo con ella y nosotros cantamos en Italia la obra con su relato y te juro que eso era lo máximo lo máximo y eso es gracias a lo que hizo Luis Advi a la magia de esa obra y al talento de él los grandes sonidos los grandes artistas los grandes recuerdos se hacen música en cooperativa ya escuchas Acordes Mayores un programa realizado con aportes del Fondo de Fomento de la Música Nacional 2013 conduce Miguel Dabañino de la Música 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 de la Música